A los pies de Nueva York Todo, todo me recordaba a ti A tus sueños, ilusiones A todas tus atenciones A los pies de Nueva York Todo me recordaba a ti A los pies de Nueva York Me abrazaba un dulce olor Todo me recordaba a ti A los pies de Nueva York Con luces alrededor Todo, todo me recordaba a ti A los besos que me diste Y a los versos que escribiste A los pies de Nueva York Todo me recordaba a ti El día que tú te fuiste Te llevaste contigo el color Nuestros barrios, nuestras gentes Ya no hablan más de amor Si algún día tú regresas Y entre tus platos Me besas A los pies de Nueva York Todo me va a saber a ti Y entre tus pies de Nueva York El día que tú te fuiste Te llevaste contigo el color Y nuestros barrios, nuestras gentes Ya no hablan más de amor Si algún día tú regresas Si algún día tú regresas Y entre tus platos Me besas A los pies de Nueva York A los pies de Nueva York A los pies de Nueva York Todo me va a saber a ti Y entre tus pies de Nueva York